¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Determina mucho el RNG Demasiado, tío Quizá eso sea un problema Vamos por aquí, que además tenemos tienda Porque hay tres hogueras ¿Me renta ir por tres hogueras? Bueno, por la derecha también Venga, vamos por aquí Voy a llevarme la llave Vámonos Divierte en dos Comanda dos veces ¡Holy shit! El buen RNG Las cartas más caras de la mano, ¿no? De uno lo pasa a dos Bien A cinco de daño Consume Ganas una energía No tengo nada que consumir realmente Así que... Voy a bloquear Lo subí a tres ¡Ay, Dios mío! Creo que es el personaje que menos me gusta Sumo de fruta No está nada mal 7 a 12 a todos los enemigos Mejora todas las cartas of class en tu mano ¿El sneak proof qué era? Ah, las cartas sneak proof no se pueden alterar Ni con confusión ni con moodle, ¿no? Esto es muy bueno, el soul roll Eh... Agotona de tu mano Reemplázala Vale Voy a darme el weed string Nah, el weed string no Es que son solo 7 a 12 Mejora, ¿qué hace? Mejora no hace nada Está bugueada la mejora, ¿no? Ah, vale, baja el coste Soy un poco... Me lo voy a llevar De hecho, la voy a mejorar aquí Quieto, 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 quieto Vamos a primero romper esto Y vamos a mejorarlo Por uno le hago daño todo, ¿eh? No está mal Bueno, no está mal A ver, comerciante, ¿qué tal? Vulnerable 30 de bloqueo Let go 2 por 5 son 10 Mira que muerme 10 Le he metido bastantes vulnerables Igual Puedo hacerle bastante daño Y... Tail whip Esto ¿What? Ah, vale, que tail whip Costaba 12, ¿verdad? Venga, está bien Está bien Está bien Está bien Tengo 28 almas Qué poco No puedo llevarme absolutamente nada Partir 21 de vida Ganar el Charbon Fragment Fragment Me lo va a llevar A principio de cada turno Me da una daga Un Crystal Chief Está muy bien, ¿eh? Bien Eso está bastante guapo, tío Carta común de ataque Uno de 10 de daño Y me añade Y aumenta porque la carta es conocida Bueno, es gran cosa El dado está bien Pero no es gran cosa tampoco Está toda la bestia blanca Estos que siempre encontramos pociones Lo cual está muy bien Lo subí a 3 Increíble, tío Como odio a Esneco Lo odio, ¿eh? Odio a Esneco, gente Lo odio Carta de vulnerable Carta de habilidad Carta de ataque No me renta nada, ¿no? Carta desconocida, mejorada Carta conocida, mejorada El Tail Whip ¿Debería bajarlo? Nada Carta mejorada Enfadar los hongos O el parásito Vamos a enfadar los hongos No me gustaría llenar el parásito Podré con ellos 3 daño 5 veces 3 por 5 son 15 Cada vez que... Vale, enciendo Vale, le tiraré a posina explosiva ahora ¿Puedo matar a ese? Bien, ahora sí me ayudó, tío El Moodle sí me ha ayudado ahora Bien, gracias Pues Crystal Sheep Vale, perfecto Nos llevamos el hongo extraño Cuando estás vulnerable Recibo un 25 en lugar de un 50 Está muy bien, ¿eh? Está muy, muy bien Una carta del defectuoso Una carta del guardián Tío, pero es que ¿Cuánto me renta Meterme esas cartas en el mazo? Carta común Carta de guardián Carta del desconocido De este Que no sé, tío ¿Hasta qué punto es worth Meterte esas cartas en el mazo, tío? Ese poder de mierda, ¿sabes? 2 por 5 10 Vale, le he quitado bastante vida Bien, le he quitado bastante Le he quitado como 100, ¿no? No, 100 no Le he quitado bastante Le he quitado un montón A ver, tengo 66 Me puedo llevar Carta de coste 2 No me vale Esto tampoco Dice block 1-10 de bloqueo Y aumenta porque la carta interrogante El white stink ¿Otro white stink? Está muy bien el white stink, ¿eh? Me parece muy buena carta El white stink Y me podría quitar los strikes Porque tengo que mejorarlo, claro Ah, no hay más hogueras No hay más hogueras de camino, tío Ah, era buen turno Tío, es que no sé, loco Si fueran cartas de poder o algo así Pero cartas de ataque Necesito cartas de ataque No necesito cartas de ataque Con los white stink Cartas de debilitar El dado tampoco me gusta Me curo 31 Pero máximo a 5 Una reliquia a cambio de un lamento Voy a curar Voy a aumentarme 5 A la vida máxima Con la que tengo Más esto y tal Voy aguantando, ¿eh? No está mal Lo tenemos casi a mitad de vida El comerciante Automa bean Hace 27 años Todos los enemigos Y el siguiente turno Pierdo una energía Lo agoto Creo que no vale mucho la pena, ¿no? ¿Qué hace esta mejorada? 4 por 5 son 20 Cuidado, ¿eh? 3 por 5 son 15 Mucho mejor Le meto un vulnerable Y un white stink Nah, le meto esto La toma por culo He recibido ahí bastante daño Un limited power Hostia Fuerza encendido De todas las llamas En orden, además Hostias Qué guapo Vale, pues strike White Bien 181, ¿eh? Oye, cuanto más me roba Más fuerte es Es un problema Una carta del Boss Slime Esto me la puedo llevar, ¿eh? Me la voy a llevar La carta del Boss Slime Cuantas más cartas Infrecuentes O sea, perdón Raras O perdón Desconocidas Añadas Me he aumentado La vida máxima con esto Pero Aún así Llenarte la mano O el mazo De cartas pochas 37, 68 A 34 Se rompe Bien Le hemos dejado bien Bien de vida Ok Uh, pues siendo Ocultista Qué bueno Eh, carta de bloqueo Tengo muy poco bloqueo, ¿no? Igual me rentaría Vale El bobo este Contra el tonto este Me va a tirar El ritual Me va a poner vulnerable Boss Gano 16 de bloqueo Y gano 4 de bloqueo Al final de cada turno No está nada mal Un metalizar, ¿sabes? Está muy bien Está muy, muy bien Metalizar, vale Lo baja cero Haciendo ese daño A todos los enemigos Si es fatal Aumenta tu vida máxima En 3 Agótala Puedo reservármela Para el final O intentarlo, ¿sabes? Oh, un poder Me va a ser 21 ¿Me puedo defender De 21 De alguna forma? Aparte de con esto Un vulnerable No sé si tirarme un poder No, voy a tirarme un bloqueo Va a defenderme un poco, ¿no? Puedo jugar esto Me mejora esto Poder gratis Cuando ve Vale, no está mal Voy ganando una de fuerza Cada turno Que está muy, pero que muy bien Uh, coste cero Qué bueno 18 Vale, vamos a bloquear Me conviene ir aguantando ¿Vale? Todo lo que pueda Por la poción de cultista Al final le voy a meter Una hostia bastante importante Para, para, pam Pum, pum Para, para, pam Esto no lo voy a jugar Voy a jugar defender Y strike El más ¿Le puedo matar ya? Vale Bien Me aumento la vida Ok Forma exótica Cuando juegas una carta off class Robas una carta Esto me viene muy bien Con Con esto ¿Vale? Robar una carta Siempre cada turno Habilidad rara Uf Esto es muy bueno Al principio de tu turno Añades un soul roll A tu mano Tiene etéreo Y exhaust Forma exótica Pero es muy cara La forma exótica, tío Es súper cara, ¿no? Ahora hay que mejorarla Cuanto antes Eh Me tengo que llevar la corteza, ¿no? Tienen el doble defecto La corteza es demasiado buena, tío La campana también La campana es Dios, ¿eh? Pero la corteza, tío Que las pociones tengan el doble defecto Es demasiado bueno, tío Al menos yo lo considero demasiado bueno Eh Quiero hogueras Tratatatum Uno, dos, tres Uno, dos Vale, hay tres hogueras hacia abajo Hay que mejorar la forma exótica Va a bajar el coste Al menos El de las puñaladas Lo odio, tío Odio el voz de las puñaladas Uh, aplicar dos davis Qué bueno White thing 4x2, 8 Forma exótica A ver, tengo que jugar Qué suerte acabo de tener Madre del amor bendito Madre del amor bendito Qué suerte acabo de tener Living wall ¿Qué suerte acabo de tener Me está metiendo muchas heridas, tío? Me está dando la mano de heridas No me mola nada Me como 15 Voy a comerme 15 mejor, eh Así guardo esta poción de 20 Para un enemigo de área Bien Bien, la piedra es buena Cartas etéreas Carta infrecuente Estas son las del lacito azul, ¿vale? Que me dijiste en aquel episodio En que decía Hey, ¿cuáles son las cartas infrecuentes? Las del lacito azul Estas son las comunes Las citogris Infrecuentes Las citas azul Y luego las raras Las del lacito amarillo, ¿vale? Eh, igual esto me rentaría, ¿no? ¿Qué podemos forjar? ¿Podemos forjar algo? Esto Obtén el jung Esneco ¿Qué es eso? Y me da una maldición Me da la maldición de Belwish No sé qué Cuando juegas otra carta Mudas tu mano Luego descarta esto Agota ¿Y qué hace el jung Esneco? Eh, haz cinco daño Un enemigo al azar Al principio de tu turno Coño, qué bueno Lo que la maldición Es un poco Cabrona, ¿no? La maldición parece Que es un poquito cabrona ¡Eh, míralo que pequeñico! ¡Ja, ja! Como el ruido blanco Let's go Ruido blanco Forma exótica Let's go Dos heridas y seis bloqueos No voy a jugarlo ahora Evidentemente Strike Otra forma exótica O sea, robo dos cartas Cuando juego esto Cuando juego otra carta ¡Hostias! Espérate, ¿eh? ¡Ja, ja! Es not bad, ¿eh? En verdad Más allá está rentable y todo Coop armor Gana tres bloqueos Cuando consumes No tengo más Está mal, no está mal Mira, pum Le pega ¡Ja, ja! Eh Esto por aquí Y esto por aquí Pusión explosiva Una carta de coste X Carta de bloqueo mejorada Necesito cartas de bloqueo Tengo muy pocas cartas de bloqueo ¿Verdad? Vale El Jax Transformar dos cartas Este no era muy complicado El aumentador no era difícil De todas formas No quiero nada de esto De todas formas no quiero nada de esto Vamos a armar dos cartas Le peleo Vamos a pelearle Recuerdo que no era difícil El aumentador Tiene mucha vida y tal Pero No lo recuerdo muy complicado Cuando se cae una carta Durante el combate Mejora la ¡Uf! Me mejoran los Crystal Chief Vámonos Y ganó Mantra también ¡Uf! Papá Lo único que ¡Uf! Forma de Eva Carnicería ¡Ay! Dios mío La energía La energía La energía Vale Forma exótica Dice block 2 a 21 Máximo aumenta Vale A ver gente Con calma Me voy a hacer 10 de daño Hay que jugar primero Forma exótica Crystal Chief Así que van a llegar Así que bloqueo Consume Vale Bloqueo ¡Oh! Que putada Que putada La maldición ¿Eh? Stasis Estoy ganando Dos de energía más Por turno Mira Nueve Vale Vamos a quitarnos esto Innato Al principio De tu turno Reduce el coste De la carta más cara Que no sea de tu clase En 1 Está nada mal La mejora Me da paliza El jacks No me interesa No me interesa Una carta De la silenciosa Una carta De la vigilante Has hecho de daño Añade una carta Off class De ataque a tu mano Y mudala No Transformar ¿Qué puedo transformar? Bloqueo Y puedo transformar Sneak beat Yo creo ¿No? Esto lo transformará En otra maldición Me renta Bien 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 Perfecto Me renta Me renta Me renta quitarme esa maldición Es muy molesta Las botas jaladas Es muy buena Luchar contra Los campeones De la arena Pueden ser Bueno Tengo 40 de daño Aquí Va a ser el este Y el este Vale Tengo muchísimo Daño en mano Muchísimo A ver Cómo hacemos esto Mejoramos La mano Gremlin Idiota Vale Muy buena Se muere Con el esneco Je Incensario Carne en hueso Muy bueno Master Eye Confuso Robas dos cartas adicionales Cada turno Esto puede ser muy bueno Puede ser una putada Robas de 1 a 5 cartas Mejor esta Y con las botas jaladas Voy a pasar del elite Yo creo O lo enfrento Tengo 40 de daño ¿Qué elite es? Puede ser El de los minions O puede ser El de los minions Va a ser el de los minions 100% Al de los minions Yo creo que le puedo Ah El capataz Bueno a ver Tengo 40 de daño Puedo matar a alguno Puedo matar a este Directamente Con esto Bueno Entonces el aceto Los enemigos A ver Con calmita Uno menos 18 Me gustaría defenderme Realmente Mira Aquí gana bloqueo No me voy a dar cuenta Del automatón Hace ese daño Dos veces A todos los enemigos Gana dos artefactos Dios bendito Dios bendito Botón del pánico Ganas 31 de bloqueo Robas de 1 a 5 ¿Puedo matarle? Sí Vaya murfeada El helado Vaya murfeada ¿No? Uff Carta mejorada Que se agote Me la voy a llevar también Estamos aquí Vamos por aquí Debería curarme Voy a descansar Vamos a tope El comerciante Podemos meter la paliza Hace 9 de daño Consumir Golpe rápido 10 de daño Sutileza 3 de bloqueo Robas una carta Vale Tail whip Vale Bien Esos vulnerables ahí Ricos Esos vulnerables ahí Maravillosos Let's go Podemos llegar a matarle Ah Te imaginas Con esto Pero no 5 por 5 son 25 Voy a tomarme esto De hecho Vale Voy a evitar todo el daño Y ahora ¿Cuánto daño le puedo hacer? Esto es del automatón Hago 18 de daño Y bloqueo 18 Pero por 2 Absorber Gano 2 Y robo 3 cartas Ah Pero no puedo absorber nada No tengo slimes Lo tengo jodido Lo tenemos jodido Glaciar Strike Sneak beat Se pira el tío 63 Está súper tocado Está súper tocado Si pasamos al siguiente piso Lo podemos matar Vale Podemos llevarnos El planetario no me interesa La flora alegre tampoco El pez de cerámica tampoco Me interesa mucho yo creo Nada de esto me interesa Esto sí Esto puede que sí O de evil within 12 daño 12 bloqueo Y añade una carta incolora De voz a mi mano De evil within es dios Yo creo Es la de embotellada Y eso Y puedo quitarme algo ¿No? 8 armaduras de placas 8 armaduras de placas ¿Es mejor que esto? ¿Que quitarme una carta? ¿Me puedo quitar la lesión? ¿Que voz es? La vigilante Venga la armadura de placas Me la va a llevar Y aquí nada El comerciante otra vez Ah claro Que nos ha salido un evento Buah podemos matarle Toma 5 11 daño un enemigo al azar Repítelo por cada carta etérea En tu pila En tu pila de Vale Agota Algo más que se agote Espérate La mejoramos Ah está mejorada ya ¿No tenemos nada más que se agote? Buah Que poco ha hecho ¿no? Ah bueno aumenta Es verdad 25 de vida le queda 6 por 5 30 ¿Le puedo matar ahora? No No le puedo matar ni de coña Megalick A pico un débil Y 4 group A todos los enemigos 17 Buah me falta Me falta daño eh Que pena tío Bueno Day will within Golpe de empuñadura Slime Bloqueo Gano 17 El siguiente turno gano 3 Y el slime crush Está muerto el siguiente turno Primera vez que matamos al comerciante eh Primera vez que vamos a matar al comerciante 360 360 Me ha dado Uf Matrioska Tenemos cofre ahora ¿no? Ah no 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 Matrioska puede estar genial Tío Slime Me aplicas 12 group Dos vulnerables a todos los enemigos Agota una carta Reemplázala con una carta de boss Que cuesta uno menos Esto es muy bueno Me gustaría abrir matrioska y esto Pero no me da para las dos cosas eh Voy a llevar matrioska Y defensa Y me va a quitar La lesión Quizá no sean las mejores elecciones Que acabo de tomar Pero Oye Y si voy a la tienda Ya no estará el comerciante Supongo que ya no estará el comerciante ¿no? Acelera Y vale No vale de nada Vale Cuando este muera Va a ser 31 A todos los demás Hay que ir a por él Cargar Juega esta carta Ah no Colocala en Stasis Y por cada tiga Gano 3 de bloqueo Y una de fuerza Me gusta mucho Charge Up Es muy buena carta eh Cuatro cartas Tackle A tu mano Cuesta uno menos el combate Ah Tackle es que recibo yo daño No tengo ni una carta de defensa No Bien Sumo de fruta Qué pena no poder usarla tío ¿Qué hago gente? No puedo dejarlo ahí Son 10 de vida máxima Que es mejor Cuatro destreza O ocho armaduras de placas Las placas Las placas ¿Verdad? Aunque la armadura de placas Se reduce La armadura de placas Se reducía Si te hacían daño ¿No? Esto es muy bueno Lo que no me gusta Lo de Moodle De 2 a 5 No me gusta mucho eso ¿No? Gana 5 de vida máxima Pierde 28 Bueno No es un maltrato 125 de vida máxima LOL Para robar al menos Vale No está mal 7 por 3 son 21 Puedo defenderme Gritos de guerra Gana 6 de bloqueo Siguiente turno Gana 2 El mini Calgarte de bloqueo Es esta Un poco mala Pero bueno Vale Se me activa carne en hueso Es bueno Tenemos nivel within Alpha Tío Alpha ¿Sabes? Quiero bloquear No tenemos nada De bloqueo Aparte de esto Qué buena esa carta Me acaba de salvar el culo Gana 4 de bloqueo Por cada gemma En esta tal Forma exótica Vale Me acaba de salvar el culo Voy a matar a Neko Uff Poción de cultista Gano 2 de fuerza Chaval ¿Otra forma exótica? No Vale La vigilante La vigilante ¿Me debería tirar La poción de cultista? Creo que no vale la pena ¿Verdad? Voy a guardar la poción de cultista Para el último boss Aquí voy a tirarme la destreza Forma exótica A ver ¿Puedo guardar maná? Cuanto más maná vaya guardando Más acumulo con el helado Voy a tirar lo justo aquí ¿Vale? Lo justo va a ser Esto No Forma exótica Y esto Y guardo uno Para el siguiente turno ¿Vale? Voy guardando Tío Tengo que ir guardando Con el helado Deseo Lo voy a guardar Innata Coloco una carta Al azar De tu pila de robo En Stasis Haces 8 Ganas 12 de bloqueo Grow Pierdes un slot de slime A cambio de 12 fuerza Uh Esto es muy bueno Y ya Gano 2 más de energía Hasta el punto De que voy a tener energía De sobra Tío De sobra Ya veréis ¿Qué me va a hacer? Me va a hacer Uno Más Vale Living bomb Voy a jugar Devil Within No Voy a jugar esto Me la baja uno Que bueno tío Crystal shift Y ya Guardo 3 de defensa 3 de 3 de mana 30 de daño Vale Tenemos esto Esto primero Mejoramos salto Aquí toca robar Otro salto Y ya Bomba viva Voy guardando energía Tío Con el helado No me va a atacar ¿No? No me va a sacar Bien Coste cero Que bueno tío Que bueno Coste cero Vale pues Nos defendemos Para que no me haga daño El reloj Y ya está Ah Si tengo las placas Tengo las placas Tío Vale ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué podemos robar? Living bomb No es gran cosa 20 me quiere hacer ¿No? Perfecto ¿Qué es esto? Collector Dicete daño Daño es incrementado Por 3 por cada De bufo en el enemigo ¿Cuántos debufos tiene? ¿Cuántos debufos tiene? Pa 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 Madre mía Guardamos 3 de energía 25 25 El Ragnarok No tengo muchas cartas De defensa Vale Let's go Tengo un incensario En este turno Bueno Voy a pegarle ya Debería matarle ahora Un par de turnos Debería estar muerto 8 6 6 6 Tenemos salto Está muerto Que buena Liquid lock Suerte liquida Por 2 turnos Las cartas que escojas Con números Al azares Siempre utilizarán Su efecto máximo Muy bueno No me gusta nada Tío Gana una energía Al comienzo De cada turno Ya no puedo forjar Vale Me da igual Voy sobradete A ver Zonas de descanso Me da un poco igual A zonas de descanso Realmente Pero Fisión Descarga todos los orbes Ganó una energía Porque cada orbe descargado Da igual Porque no tengo nada Gana 7 de bloqueos Y la última carta Vale Robo 2 Quickly study Elige uno De cada 3 cartas De bosses Una copia de ella Y cuesta Vale Obtener una carta Del awaken Del automaton O del time eater A ver Del awaken ¿Cuáles son? Eh Awaken one When you will die Cuando vayas a morir Te curas 10 Hace no se cuanto Daño a todos los enemigos Ganó una de fuerza Al principio de cada turno Ganó 10 de bloqueo Ganó 10 de fuerza Por cada 12 cartas jugadas ¿Cuál me puede ayudar aquí? El automaton Yo creo Dios bendito Tengo un vaso pequeño Y eso me gusta ¿Rebotador o...? Nah Voy a defenderme De todo Carnicería Vale Ya está Poción de duplicación Poción de duplicación Es mejor Que suerte líquida Yo diría que sí Ganáis 10 de bloqueo Y muda las dos cartas Eh De mayor coste Moodle A ver Moodle no sé muy bien Cómo se traduce Mudar no es Debe ser otra cosa Esta es buena Quick move ¿No? Nah ¿Puedo pasar del elite? Nada Voy a poner el elite Pa pa pam Secuencia de arranque 11 de bloqueo Innata Gota Vale Eh Collect 21 de bloqueo Fuerza estresa Vale 30 20 Madre de jesucristo Eh Perdóname la vida Por favor Vale No me pega ¿Cómo voy a por ti crack? A ver Defender A ver Si veo que a turno Ganó una intensidad No me interesa mucho Dos destresa En forma defensiva Tampoco es que me interese mucho Voy a guardar energía 13 por 2 son 26 9 por 2 son 28 ¿Qué es eso? Serpent Wayne Ah cuando jueguen Ah vale vale El buffo Collector A 2 Mmm Nada Tiro el collector Me defiendo de todo Con el collector Que asco de vos Coño 1 por 2 Ah tenemos incensario Ja 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 bobo Tum Me puedo matar el siguiente turno Ya no invoca más No invoca más daguitas ¿No? Vale Bien Maniquí Poción de fuerza Uff Gana 7 de bloqueo Incrementado 2 Por cada carta of class En tu mano Tío Eh Poder La poción de fuerza Tío Nah Voy a saltar a la izquierda Creo Pero si no Que pasa basada en tu ofrenda Vale ¿Qué puedo ofrendar? Carta al azar de coste 2 Voy a dar esto Me ha curado toda la vida Un poco mierda Ya no está el comerciante Esto es bueno Qué pena No puede guiarme nada Tío Voy a quitarme carta Entonces Voy a quitarme Una carta de bloqueo Esto es bloqueo También No De bloqueo no voy a quitarme Voy a quitarme strike El ship El ship stock Al principio de tu turno Reduce el coste De la carta más cara Of class En tu mano En uno Va a llevar esto Lo veo bastante bueno Y de hecho lo veo Ah No puedo forjar Es verdad No puedo forjar Pinturas de guerra Máscara sonriente Vale No está mal Máscara sonriente Máscara sonriente Me da un poquito igual ¿No? Me puedo quitar Una carta más En la tienda Con esto Sin embargo La llave de zafiro La llave de zafiro Que me daba Me aumentaba la vida Puede ser Si Esto No me interesa Me lleva la máscara Vale Chip Stock Everwithin Nada mal Está guapa el esneco ¿Eh? Carta vulnerable K de habilidad Está guapo el esneco Está muy guapo Me está gustando Cada vez más A la A la juguera No voy a ir Aquí puedo Aunque sea Quitarme una carta ¿Qué es esto? Carnes En todos los productos Ah Como es distinto Como es de otro color Me quito otro strike Conjurar cuchilla Duplica la energía Ay dios mío Vean que se va a guardar Una energía Con el helado Electrodynamics Pero no tengo huecos Un servidor mejorado ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Retener Ganas 3 de Nestresa momentánea Por cada Slime Es paumeado No tengo nada Espérate que esto es un poco rollo 16 y 6 son 32 32 y 9 41 Vaya lío tío Tengo tantas cartas distintas Y bufos Y de todo Vale Stasis Electrodynamics Vaya lío tío Tengo de todo ¿Eh? Master Eye Curar todas A cambio 16 de vida máxima No pues ya estoy a tope La tienda No tengo nada Ah Puedo comprar esto No Buah El maleable No me jodas Tiene que salir el bobo este 21 6 de espinas momentáneas Vale Se va a pegar el solito ¿No? Ah En forma defensiva Vale No pasa nada Boss El champ Remueve todo el bloqueo Haz 13 de daño Y aplica dos vulnerables 10 Vale Está bien así ¿No? Mano amariciosa 19 de daño Y si es fatal Ganó 25 de oro Esto da un poquito igual 40 12 Vale 12 está bien 3 por 8 son 24 18 solo 8 de daño 15 15 15 Una cara Una cara para conservar Las espinas A este abajo hay que matarle poco a poco Vale Tenemos incensario Puedo pegarle todo lo que yo quiera 3 3 en serio 5 por 3 son 15 Ok Voy muy fuerte Voy muy fuerte Voy súper fuerte Reformation Cuando sobes un slime ganas una de fuerza Cacota Esto sí Podría haber jugado esto Con eso Bastante fail Forma exótica Forma exótica Eh 8 bloqueo y 3 espinas Eh No vale nada Guardamos con el heladito Y el matrioshka Todavía tenía eh Para un cofre más Mira casos tóxicos Apoteosis Apoteosis tío 7 espinas Vale esto Y esto 40 de daño ¿Qué vos era? Uf la silenciosa eh No me va a hacer falta Yo creo Con todo lo que tengo aquí Vale primero esto Vamos a ganar 2 de fuerza por turno 2 de fuerza por turno Es una barbaridad eh Tenemos una sola poción de antídoto ¿No? Porque tenemos un solo corazón Vale a ver a ver a ver a ver ¿Cómo hacemos esto mis panas? Primero esto Para mejorar Esto Y el antídoto Bien Vale guardo 1 de energía A ver Me va a meter más pociones Y se va a poner destreza ¿Qué me conviene? ¿Qué me conviene multiplicar? Esto es una mierda tío Deeper Within No me hace falta defenderme Porque lo que me va a meter Son venenos Un vulnerable lo que le he puesto A ver Vale Voy a quitarme eso Porque tengo estas dos mierdas ¿Loco? Vale Gano de fuerza por cada 12 cartas que juegue Gano 11 de bloqueo Y activa todos los efectos Que ocurrieron al principio del turno Agota Vale esto Doble Doble crono boost Vale Tengo mucho bloqueo Se va a poner intangible ahora Eso no puedo jugarlo ¿no? Pues se lo puedo jugar una Voy a quitarme estas basuras tío Vale Gano muchísima fuerza Va a llegar a un punto Que le voy a meter unos castañazos Vale Bien Y puedo permitirme morir Tengo Tengo la desembotellada Bueno Permitidme morir Ya me entendéis ¿no? Lo que pasa es que el veneno El veneno es un problema tío 19 venenos ¿eh? Gases tóxicos tío Living wall no vale nada Porque no me va a atacar Tiene Tiene una barbaridad de vida el cabrón Pero una auténtica barbaridad Uff Esto si me va a doler Hostia Catalizador Me va a triplicar el veneno Ay dios Bendito Me va a triplicar el veneno tío 24 de veneno La madre que lo parió ¿Cómo hago esto? Esto gente Un antídoto ¿Y ese antídoto? ¿Ese antídoto de dónde ha salido? Si los he consumido Me lo han dado ¿He tenido suerte Y me han dado la carta de antídoto? De entre todas las cartas posibles Que me podían haber dado No te creo ¿eh? Vámonos Let's go Y todavía me quedaba Elada embotellada Estaba tranquilo por elada embotellada Pero vamos Bien Desbloqueamos cosas Deberías desbloquear dos cosas ¿No? ¿Eh? No te permite desbloquear dos cosas Al mismo tiempo parece Eh Cheat Esto es trampa ¿no? Snake proof Vale Este turno Las cartas que escojan un número Al azar Escogerán el máximo posible Está muy guapo ¿eh? El problema es que se agota Igual la versión mejora no se agota Vale Shift Eh Agota todas las cartas Que no sean de tu clase ¿no? En tu mano Reemplázalas con nuevas Joder Y rotación Descarta todas las cartas Eh De off class Y roba el mismo número de cartas Más uno Joder Está muy bien Vale pues perfecto ¿no? Vaya es murfiadita como el Snake Como me ha gustado un montón La primera run que me eché con cada uno de los personajes Fue un absoluto desastre Pero las segundas Me lo estoy marcando ¿eh? Me lo estoy marcando gente Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente capítulo Chao Chao Chao